Música 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 Y a o cofino, y a o y enton eme, y a pina we to nume ple ple ple, y a o eme, y a pina we to nume ple ple, O gwe na bigudo ka wè, nume mon coton wado, gwe na bigudo ka wè, y a somen manso kodo. A wakka sonon. Goy to to, boi gade we me po, Goy to to, boi gade we me po, Walode sanje a de, wajo mo nil own deo, Walode sanje a de, wajo mo pwesi diyo, Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!